Ahora voy a replacer a mi amigo Richard, el señor de la elegancia, Mr. Acústico, como no, esto se llama y nos dice... Y esto para Don Gil García, gente de Almoloya del Río, desde que estaba en el vientre de mi madre, lo dijo Hong Kongo, a lo que nace pa' violín, desde que está en el monte suena, así suena el violín, a lo ya ya, la la... Desde niño soy rumbero, pa' mi la rumba es primera, toco con el que quiera, Hong Kongo, y toco con el que sabe, después que lleve la clave, Yo le canto a Hong Kongo, y por eso yo le digo, oye, yo soy rumbero, desde que estaba en el vientre de mi madre, yo también... Y esto para Don Gil García, gente de Almoloya del Río, desde que está en el monte suena, a lo que nace... Y esto también para la tóxica, Santa Cruz, la tóxica de Tenancino... Y esto también para... Y esto para Don Gil García, que ya de... Lo que ser muy bien... Y esto para Don Gil García, gente de Morales,… Y eso es un podcast... Y esto es un podcast.... Dale Richard Dale Richard Dale Richard ¡Halo ya ya! Llegó mi compadrito Llegó mi compadrito Jack el Destripador Buenos días Llegó también el Chabuelo Buenos días Ese pinche Chabuelo Llegó el señor de la salsa ¡Cómalo! Digo compadrito Pero te esperas ¿Ok? En un chingo Por delante de ti ¿Ok? ¿A qué va? Ahora el trombón Trombón ¡Sí! 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 Es que no es justo este compadre Has llegado y quieres luego luego tu rola Mucha gente adelante de ti compadre Me van a regañar que te complasco primero a ti No mamut, no mamut compadre de burgués Abre, 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 abre Richard Mr. Acústico, ¿dónde andas? Yo soy palo ya, ya también la tengo en la mano Yo soy palo fuerte como el roque, la soy baila sin guaraya Ah, yo soy palo yaya Al que buen árbol se arrima, oye, sol caliente no vas allá Ah, yo soy palo yaya Oye, con el tambón que yo tengo yo te lo digo, que yo derribo murallas Ah, yo soy palo yaya Oh, me aperro a mis raíces, al huracán, yo le gano la voz para allá Ah, yo hay gunas, ven, 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 ven Bueno, pues ahí llegó la grabación para mi amigo, mi amigazo del alma, Richard Vistar Acústico Enhorabuena el tema de, eh, palo yaya Bueno pues ahora voy a complacer Pero no me pusiste con quien la quieres Chato Dime por favor